Creo que miren, en la libertad tenemos algo de 3.700 instituciones educativas. Habrán seguramente algo de 500 que están en proceso de reconstrucción a nivel regional, que podrían correr riesgo de ser extorsionados. ¿Hay una preocupación? ¿Por qué esto no afecta? Por supuesto, aquí convocamos también a la policía, mayor lucha real contra la delincuencia, porque hoy en día lamentablemente estamos viviendo en una sociedad muy violenta y el tema del bullying, por ejemplo, también lamentablemente sigue dándose en nuestra sociedad porque vivimos en una sociedad totalmente violenta. Sí, hemos tenido conocimiento también, pero claro, como lamentablemente el mundo de Lampa está inmiscuyéndose en todo. Como es una institución educativa donde más o menos hay un regular presupuesto para la construcción de nuevas aulas, seguramente Lampa ha puesto sus ojos ahí también. Y ahí debe haber el apoyo de la policía. Fundamentalmente las instituciones donde están ubicados, donde Lampa campea, por ejemplo, en la parte alta de La Esperanza.